que tal mis amigos excelente tarde bueno pues hoy vengo a enseñarte a elaborar estos deliciosos tamalitos de carne de puerco en chile rojo que están sensacionales de verdad ya casi me voy a acabar este y los demás allá estás escuchando la vaporera ya voy a apagar mi juego porque yo ahorita no estoy mostrando para que veas cómo me quedó pero te vas a ver el paso a paso de cómo elaborar estos deliciosos tamalitos en salsa roja rinden bastante créeme y es con harina de maseca facilito me gustó mucho la textura yo no soy muy amante a los tamales a mí no me agrada el sabor porque luego hay personas que lo preparan muy seco pero no me quedó seco será que le puse bastantito caldito del guisado así es que vamos a ver el paso a paso espero me regales dedito arriba compartas mi vídeo y recuerda que yo soy julietapia y este es tu canal recetas para tu negocio dedito arriba y vámonos a ver el paso a paso que para este 12 de diciembre día de nuestra señora de guadalupe están espectaculares o para el día 24 del nacimiento del niño dios olvídate el 31 también podemos prepararlos así es que vámonos para allá bueno amigos pues vamos a dar inicio con la preparación de los tamales esto es va a ser al estilo mío y yo aquí he puesto aproximadamente unos 400 mililitros de agua los cuales yo voy a poner a calentar para poner a suavizar nuestros chiles que chiles vamos a estar utilizando yo voy a estar utilizando aproximadamente unos 10 chiles guajillos nada más les estoy quitando el rabito no les estoy quitando la semilla pero si tú quieres abrirlo le puedes quitar la semilla ok entonces yo los voy a ir colocando aquí bueno así tal cual lo estás viendo si ustedes quieren pueden agregar un jitomate grandecito yo no le voy a poner jitomate pero si ustedes gustan se lo pueden agregar yo lo que tengo es un poquito de puré de tomate porque se me terminó el jitomate entonces yo le voy a agregar este ese ese puré pero ahorita lo único que busco es que se me suavicen estos chiles ok que que agarren suavidad bueno mira como yo no voy a utilizar el jitomate voy a estar utilizando un poquito de puré yo no quiero que mi agua completamente hierba nomás que esté bien bien caliente así es que ya le voy a apagar si tú vas a utilizar jitomate si deja que hierva incluso aquí le puedes poner tres dientes de ajo y todo eso lo vas a licuar con esa agüita que tenemos pero como yo voy a estar utilizando el puré de tomate no voy a ocupar el agua solamente quiero que se suavicen bueno pues yo aquí tengo aproximadamente un kilo cuatrocientos gramos de carne de puerco nosotros la pedimos como carne de puerco para freír pero sin nada de grasa este de repente por ahí llega a tener uno que otro huesito pero no importa ok y lo que voy a hacer es que la vamos a trocear a trocear en los pedazos pues no tan pequeños pero que también no queden tan tan grandes hay algo súper importante esto le puedes decir al carnicero que te lo haga que te lo venda ya así también pudiera ser lomo pudieras de ser carne de res si tú quieres pero mi hermana este ha comprado está ya bastante tiempo así es que es la que seguimos comprando ok porque no salen los tamaños tan secos entonces yo voy a seguir picando todo esto y regreso bueno pues aquí ya le he picado toda esta tiene como un pedazo de costilla no sé qué tipo de lugar sea del puerco pero tiene tiene un huesito en todo mira todo todo tiene hueso así que no lo voy a poder cortar entonces ahora vamos a pasar bueno yo lo que voy a hacer ahorita es como lo voy a hacer en la misma casolita que cocí mis chiles voy a pasar mis chiles a la olla ok yo porque voy a utilizar esta misma casola y lo estoy haciendo para no hacer tanto relajo para no tener tanto trasterio para lavar ustedes ven un poquito de humo no es tanto que esté súper caliente sino que está muy frío aquí ahorita ok entonces éste los voy a poner acá ya les dije si ustedes van a utilizar el el jitomate aquí lo vamos a poner también con el juguito que es el caldito éste pero como yo voy a utilizar puré de tomate voy a estar utilizando más o menos una taza una tacita de puré voy a estar también colocando tres dientes de ajo si ustedes lo quieren pelar adelante yo no porque voy a colar mi mezcla así es que no pasa nada y voy a colocar un poquito del agua porque quiero que me salga algo aguadita la mezcla ya que no me salga tan tan espesa ok y esto lo voy a reservar para ahorita que lo vayamos a licuar y también voy a estarle colocando lo que serían un cubito de de north de pollo o de consomé de pollo y un poquito de sal nada más esto es para sazonar nuestro este adobo ok si ustedes quieren colocarle pimienta este cominos también lo pueden poner yo no le pongo porque lo quiero muy más resaltado el sabor del adobo nada más voy a poner a calentar la misma casualidad que incluso ni de enjuague les digo que voy a estar utilizando la misma ahí ya se está calentando y que es lo que le voy a echar ahorita este un poquito de manteca de cerdo miren es como una cucharada y media que se vaya calentando no hombre ya con esto ya huele bien bien rico ya bueno ya que se vaya calentando vamos a agarrar nuestra carne y la vamos a agregar directamente ok decían en mi tierra si no chilla la cazuela el guisado no va a servir este pues no chilló mucho pero pero sí voy a darle una zancochadita a la carne solamente una zancochadita que quiere decir zancochar una sellada como en algunos otros lugares se le conoce ok y ya vuelvo bueno y este es el punto en el que se le conoce como zancochado o sea medio se le ve un puntito ya cocinados lo que voy a ir a hacer es a licuar nuestra salsa que tenemos aquí y regreso bueno pues ya licuamos nuestro nuestro adobo y ahorita yo lo que voy a empezar a hacer es pasarlo por el colador de poquito en poquito para que no me vaya a tirar ok miren como está espeso ok así es que no está tan aguado si ustedes lo ven muy muy espeso le pueden agregar un poquito más de agua pero en este caso no ahí está yo solo voy a agregar un chorrito de agua a mi licuadora y eso por limpiar las paredes de ella ok fue muy poquito ni siquiera una taza bueno vamos a seguir haciendo esto para que todo el ojuelito o oyejito no se como le digan ustedes este se quede en el colador y acá abajo solo salga nuestro puré de guajillo ok así esto ya no lo vamos a ocupar bueno y lo que yo voy a hacer aquí es dar una movida para que esto se nos vaya guisando miren nada más y todavía no están los tamales ella casi me quiere echar una tortilla para para probarlo voy a dejar que hierva y probamos de sal recuerden que la salsita es lo que debe de quedar con bastantita sal no salado pero si que quede con un sabor fuertecito ¿por qué? porque es lo que nos va a dejar un tamal rico o insípido así es que ya regresamos en unos 15 minutitos bueno pues aquí ya nuestra carne ya se va sazonando y adobando también este guisado te lo puedes comer así no es necesario a lo mejor los tamales ¿verdad? pero pero pues por ahora estamos haciendo tamales yo aquí tengo vamos a estar ocupando aproximadamente un litro o cuatro tazas de caldo de pollo pero yo no tengo caldo de pollo porque mis tamales son de puerco entonces ¿cómo voy a hacer el caldo de pollo? yo voy a poner un litro de agua y le voy a colocar un cubito de consomé de pollo que yo voy a desbaratar aquí para que esto se me forme en ese litro o cuatro tazas de caldo de pollo y vamos a moverlo un poco para que se disuelva de esta forma ya que se haya disuelto como yo te mencioné un litro yo nada más puse aquí como 700 mililitros voy a completar mi litro y ahí tenemos nuestro litro de caldo de pollo para todas esas personas que luego ven en una receta y dice necesitas un litro de caldo de pollo para tu guisado o para algo y no saben cómo hacerlo pues así se puede elaborar ok entonces lo voy a reservar para ahorita que empecemos a preparar nuestra masa miren nada más ahí está ok bueno pues vamos a comenzar a preparar nuestra masa yo lo que voy a estar poniendo aquí son aproximadamente 300 gramos de manteca de cerdo entre 300 y 400 gramos también ustedes necesitan checar la textura ok yo a esta manteca primero que nada tengo que asegurarme de tener un trapito para cuando nos vamos a limpiar nuestra mano ya teniendo todo listo mira yo voy a estar utilizando esta ok es de la que es normal para hacer tortillas porque voy a estar utilizando esta porque he visto muchas personas que utilizan masa normal he visto muchas personas que bueno si están en el pueblo utilizan masa quebrada pero yo voy a estar utilizando esta esta sencillita y otra cosa hay gente que la prepara primero y después la junta aquí yo hago todo desde un mismo momento así es que aquí es donde tú vas a ver lo fácil que son estos tamales a mi estilo estilo julio tapia bueno yo voy a comenzar poniéndole a esta manteca aproximadamente una cucharada de sal ok ahí está mira una cucharada vamos a poner esto le voy a agregar también lo que sería una cucharada de polvo de hornear ok red sal o royal es lo mismo bueno ahora si vamos a persenar nuestro trabajo porque vamos a comenzar a amasar nuestra manteca ok cuál va a ser el punto de esta amasada ya que la manteca esté como más blanquita vamos a empezar a darle a darle a darle yo digo que 400 gramos de manteca son lo que nosotros ocupamos ok entonces déjenme acabar de amasar yo creo que esto de revolver perdón me va a tomar aproximadamente un minutito y medio vean como luego luego blanquea entonces ahorita regreso bueno y ya a este punto donde ya batimos nuestra manteca que ya blanqueo si te fijabas estaba muy muy este oscura y ahora ya está de otro color bueno que por qué se hace esto mucha gente piensa que que tiene mucho que ver con los tamales si si tiene que ver pero también es porque aquí estás disolviendo tu azúcar perdón tu sal tu sal tu sal tu sal ok si fueran de azúcar pues también el azúcar entonces este así no nos va a quedar un tamal más salado de un lado que de otro para este punto yo ya tengo también mis hojas remojando las hojas de de tamal que son iguales a estas pero mi hermano me trajo dos así es que yo nomás puse a remojar uno ahorita voy a ver si me hace falta pues pongo más este ahorita en este punto yo me voy a traer mi caldo de pollo y voy a agregar un poco recuerden que es un litro de caldo de pollo vamos a agregar un poquito está tibiecito ok y vamos a ir agregando un poquito de nuestra harina para este tortillas así vamos a ir agregando un poco de caldo y un poco de harina para tortillas básicamente este es todo nuestro trabajo ok ahí está ahí está miren otro poquito de caldo otro poquito de harina para tortillas mi harina es un kilogramo pero a lo mejor no me la voy a llevar toda ahorita voy voy a checar a lo que me rindan los 400 gramos de manteca y este mi litro de caldo ok vamos a darle ahí están viendo estoy agregando un poquito de caldo un poquito de nuestra harina para las tortillas y voy a seguirme así hasta que se me acabe mi caldo y mi masa tenga la textura que van a ver bueno pues mi litro de caldo dictó que estamos ocupando de harina ahorita les voy a decir voy a poner mi báscula 650 gramos de harina para tortillas este tortillas de maíz harina nixtamalizada entonces aquí está la textura es más aguada que como para hacer tortillas ok vean vean si yo la pachurro vean la textura ok si tú quieres hacer toda toda tu bolsa vas a utilizar como otro medio litro de de caldo de pollo o incluso ya le pudieras poner agua yo aquí siento como que me le faltó un poquito así es que si le voy a agregar un chorrito de agua para que me quedara un poquito más más suavecita mi masa si ustedes ven que se les pasó de agua pues le echan otro poquito de harina nada más si váyanse a poquito a poquito miren ahí está porque no queremos también que te salgan ni muy aguados ni muy duros y otra de que no te vayas a más harina más agua más harina más agua no porque si no vas a acabar haciendo tamales pero para dar y regalar así es que no vean ahí está la masita vean la masita del tamal entonces en este punto yo ya nada más voy a acabar de amasar un minutito así y esto sería todo y vamos a empezar en obra de Dios y María Santísima a hacer nuestros tamales otra cosa también que si ustedes quieren le pudiéramos poner un poquitito del adobo miren poquito no más para que salieran coloraditos es es un toquecito mucho cuidado porque porque pues el adobo está calientísimo ok pero ya ustedes ven esto porque los voy a hacer rojos porque si los pueden hacer verdes no no le pongan adobo ok miren ahí está si ven un poquito aguadita la masa pues le ponen un poquito de harina pero este van a quedar coloraditos y con un poquito del sabor del guisadito así es que este pues vamos a comenzar vámonos miren la textura está muy bonita muy esponjada nuestra masa ok yo conocí una señora en una ocasión me dijo que los tamales no se pudiera dar una receta como tal porque era una receta que a lo mejor pudiera llevar menos que a lo mejor pudiera llevar más y si es cierto mira yo calculaba que con un litro de caldo me iba a salir toda la masa y no pero bueno no importa a diario se aprende algo nuevo ok voy a dejar reposar tantito mi masa unos 5 minutitos y ya vuelvo bueno pues ahora vamos a voltear para este lado que aquí yo tengo lo que yo voy a estar utilizando como este vaporera y digo como porque es muy pequeña entonces ahorita les voy a enseñar algo miren esto tiene un asentamiento aquí pero a mi como que no me da mucha confianza mira porque de repente de repente se baja como que es más pequeña entonces estaba yo pensando ponerle esta cosita abajo pero no se si sea buena idea pero yo digo que si esto y como no tengo una o sea si tiene la tapa pero no me van a caber los tamales completamente le voy a poner una cacerola encima eso es lo que me va a dar a mi la altura o para que ellos puedan taparse pero estamos ahorita yo voy a checar si no pues le pongo su tapadera normal que es lo que voy a hacer ahorita pues le voy a colocar agua aquí también que le caiga ahí en medio no importa una suficiente pero que no alcance a tocar completamente nuestra superficie ahora lo que voy a hacer es con unas hojitas las que me salieron así como más manchaditas las voy a estar colocando en la parte de más más abajo de esta forma ok las hojitas no tienen nada solamente que se manchan pero este y las que están rotas mira como estas que están rotas también hay que estarlas poniendo pues básicamente hasta abajo verdad y es solamente es una pues una capilla una no 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 mucho para que me entiendas no es mucho ok solamente es una camita como para que el vapor no te de directamente a tus tamales y voy a encender mi fuego a fuego bien bajito a que esto vaya agarrando calorcito ok ahora si en nombre sea de Dios vamos a iniciar bueno mi hermana mayor que fue la que había hecho tamales me explicó una forma así es que vamos a pues a tratar de hacerlo mira estas hojas están un poquito pequeñas entonces voy a encimar una con otra miren de esta forma y me dijo que agarrara mi masa con una cuchara grande se la pusiera aquí la estirara ven de esta forma no completamente en toda la hoja yo he visto gente que le pone a toda la hoja pero me dijo no no tampoco a toda la hoja porque pues tenemos que doblarlo ok ahora aquí el techo hace que no me traje otra cuchara pero bueno vamos a meter esta mira vamos a utilizar este pedazo que está entero lo vamos a poner aquí y le vamos a poner un poquito de nuestra salsa ok ustedes necesitan ver si quieren más espesa su salsa adelante aquí este me dijo esta la juntas para acá esta la echas para acá y la punta es la que vas a estar doblando de esta forma ok ahora entiendo porque hay unos tamales de doble hoja porque luego las hojas vienen medias feisitas entonces las voy a ir parando en mi ollita ahorita te voy a mostrar ya paramos uno en nombre sea de Dios mira esta hoja si viene grandecita aunque está un poquito manchada pero no importa vamos a agarrar aquí y la vamos a colocar así nuestra masa como estás viendo acá y la vamos a poner nuestra carnita ok si son para negocio ustedes ya saben que ponerle más que ponerle menos ahí y ahora sí aquí lo que voy a hacer es cerrarla y de nuevo vamos a doblar esta punta ahí está nuestro tamale ay amigos estoy de nervios es la primera vez pero Dios está conmigo como en todo momento mira ya se me acostó uno ahorita voy a acomodar es que este venía cansado ok y es mucho muy sencillo voy a empezar a ponerle de los dos lados porque si no mi parrilla se me va a voltear lo de adentro pues la la vaporerita mira ahí está ustedes deciden también cuánta masa le van a poner a su tamal pues voy a ver si no voy a meter esta mira para que salga con caldito ves de esta forma y aquí lo que vamos a hacer es cerrarla de esta forma y ahí está mira otro tamalito y así nos vamos a ir con todas 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 nuestras hojas obviamente todos nuestros tamales que nos vayan a salir porque realmente pues no sé hay que estar escogiendo las hojitas porque luego vienen medias feas ok vamos a hacer un último para que ustedes puedan ver vamos a estirar para arriba un poquito nuestra masa hay así con esta misma es que lo estoy poniendo verdad miren espero que tengan paciencia amigos no me vayan a comer con las críticas este es la primera vez que hago yo tamales y vieron que no como que no se acomodó completamente entonces lo que voy a hacer es aquí ponerle así ay esto está calientísimo y aquí donde voy a doblar la puntita ok ahí estuvo voy a acabar y regreso aquí ya casi terminamos tanto con la harina perdón con la masa como con el relleno ok miren también vi que con la mano se puede también se puede este muy bien porque las manos las traemos super limpias verdad miren ahí está mis hojas me salieron bien bien este chicas y medias feas pero bueno pues tenemos que acabar ni modo que qué ni modo que me la vaya a rajar también mi olla está super chiquita ya se va a llenar este así es que bueno yo voy de todos modos a terminar solamente quería que vieran que ya nuestra masa ya va a medias a medios chiles como decimos y ahorita ya vamos a ver cómo están en la olla miren me sobró un poquito de masa yo creo que como para unos cuatro tamales más pero yo creo que ya no me caben en mi en mi charola la carne la carne se me terminó yo me traje un poquito de queso por si me hicieran falta este es queso chihuahua o queso que funde pero miren les voy a mostrar yo pienso que pues ya o sea aquí si cabría uno que otro porque mi tapa como va a ser la cazuela ahora si ya le voy a subir a mi flama este como va a ser esta pienso yo que si le hubiera cabido pero lo que voy a hacer aquí va a ser primero persinarlo que todo nos salga bien primeramente dios voy a taparla y nos vamos a olvidar de ella ahorita en cuanto nosotros escuchemos que ya está hirviendo la vamos a dejar aquí este le vamos a bajar a la flama media no baja media y lo vamos a dejar durante 50 a una hora 50 minutos o una hora en lo que esto está voy a recoger todo mi relajo mira lo que te comenté que la salsa nos iba a sobrar bastante entonces si tú lo ibas a hacer no va a poner a más grande y preparaste más con este caldo puedes con este queso hacer otro o unos de de queso pero también esto lo voy a llevar ahorita ya como lo estuvimos moviendo y todo lo voy a poner a hervir un poco y este y lo que voy a hacer es que con mis tamales yo les voy a estar poniendo porque como a mi no me gustan casi los tamales este le voy a estar poniendo esta salsita encima para poder comernoslo y como acuérdate que no pica pues los niños se lo van a poder comer muy bien así es que yo ya regreso en aproximadamente una hora bueno amigos pues han pasado exactamente 50 minutos y yo por lo que veo sigue cayendo agua eso quiere decir que de agua está todavía bien todo todo ok este voy a destapar hay que tener mucho cuidado no nos vayamos vamos a quemar yo quiero revisar un tamal para ver que tal que tal van este voy a sacar uno ay tengo miedo de quemarme cual será este he movido uno y lo revisé y siento que todavía todavía le faltan entonces lleva 50 minutos como yo ya le dije pero ya no es tanto lo que le hace falta yo creo que le voy a dar 25 minutos más o sea una hora y 15 y regresamos a verlo sigue hirviendo y sigue tirando agua quiere decir que tiene agua otra cosa súper importante que te quiero aclarar como tú viste este es el nivel de nuestra vaporera yo puse mi rejilla más arriba por algo que le puse y le puse suficiente agua para que no nos vaya a faltar agua ese es un punto importante mi flama está intermedio en cuanto empezó a hervir no lo quiero tan alto pero recuerda que en el pueblo también lo cocen a leña así es que la leña está a todo lo que da y nunca pasa nada siempre sale bien así es que si tú lo quieres hacer a flama alta a lo mejor en 50 minutos ya estuvieran ok otra cosa que también quiero decirte tú puedes poner una monedita de cobre o cualquier moneda hasta un peso bien lavadito en la parte de abajo para que esté brincando y cuando deje de brincar es que se acabó el agua tú puedes con una cuchara hacer a un lado tus tamales y poder agregar agua si así pasara de preferencia que el agua esté hirviendo la que le vas a agregar para que la cocción siga su curso normalmente así es que regreso en 25 minutos bueno pues aquí ya pasó exactamente una hora y 20 y vean nada más también algo que quiero comentarte una señora a mí me dijo que los tamales tardan entre 50 minutos y una hora pero a lo mejor son los tamales de la masa quebrada y demás yo estos tamales son de la masa que ya vieron ustedes así es que yo voy a probar aquí y ahorita aquí me voy a dar cuenta si está crudo o está cocido pero vean se ve mucho muy bien a ver voy a soplar está bien caliente no ya esto ya está una hora y 20 una hora y 20 tardó vean nada más nombre está diría en tu casa en tu cocina con madres amigo te mando un saludote ahí está muy caliente buenísimos buenísimos espero que te haya gustado la receta del día de hoy una hora con 20 con la harina de maseca ay no si está bien bueno ustedes saben que a mí no me gustan los tamales miren ahí está la carne de que yo si le puse bastantita carne pero están bien bien buenos bueno pues yo me despido recuerden yo soy Julio Tapia y este es tu canal recetas para tu negocio dios me los bendiga gracias por la preferencia por estar acá gracias por la petición no los menciono porque son muchísimas personas que me hicieron petición de los tamales y vean nada más que ricos están ya voy a apagar mi fuego y ahorita pongo unas fotitos ya cuando haya sacado algunos vamos vamos a ver vamos a ver